No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Lo dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo, ya no está Se fue Tal vez usted lo ha visto, dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a él yo puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy muy sola aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Fueron tantos los momentos que lo amé Que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche lo abrazaba Junto a mí, lo cubría de besos Y entre mil caricias, lo llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo, ya no está Se fue Tal vez usted lo ha visto, dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a él yo puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy muy sola aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted No, dígale 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 Gracias.